Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Tengan ustedes muy buenas tardes. Le damos una cálida bienvenida y gracias por acompañarnos en esta transmisión. La verdad, no nos podemos quejar. Es una tarde preciosa. Tenemos un clima maravilloso que nos va a acompañar durante toda la jornada. Todavía está llegando mucha gente al estadio, que está casi cubierto en su totalidad. El ambiente es magnífico. Realmente, solo resta decir que ¡viva el fútbol! Definitivamente, este es uno de los campos de juego más reconocibles por su delicado césped. Gracias a ese detalle, tenemos una imagen muy colorida frente a nosotros. ¡Arranca el encuentro! Allí forcejean por el balón. ¡Con qué rapidez bajó para ayudar! ¡Enorme sacrificio de este jugador! Por estos días es muy común, pero nos acabó defendiendo desde el área rival hacia atrás. Pero eso requiere un gran... ¡Gran oportunidad! ¡Tremenda reacción, grandes recursos! ¡Qué buena jogada armaron! Es una gran diagonal arrancando del lateral hacia adentro. Una corrida perfecta. Lástima que le fallara la definición. ¡Malón largo por aire! ¡Malón largo por aire! El centro fue directo al defensor que despeja al córner. ¡Le ponen el cuerpo para moverlo! ¡Está solo! ¡Tremenda corrida con la pelota! ¡A ver si la aprovechan! ¡Qué gran técnica para dar a la pelota! ¡Aleja el peligro con ese despeje! ¡Tira un pase largo al vacío! ¡Es un pase que rompe la defensa! ¡Pelotazo largo del arquero! ¡A ver si rezan un poco más! ¡Queremos ver goles! ¡Tira un pase largo hacia adelante! ¡Tremendo corte! ¡Impecable! ¡Sigue avanzando a pesar de la marca! ¡Aleja el peligro con ese despeje! 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 ¡No! ¡Hasta ahí llegó no más! ¡Pierde la pelota! Traba presiona y recupera el balón. ¡Infracción! ¡Atención! ¡Este avance puede traer peligro! ¡No dejaron venirse con todo! ¿No lo piensan parar? ¡Por ahora no lo pueden parar! ¡Está rapidísimo! ¡Gran maniobra la tiene pegada! ¡No pudo ser! ¡Le cortaron justito! ¡Es difícil ganarle a este jugador en el cuerpo a cuerpo! ¡Pero seguro que va a buscar remancha! ¡Ven a ver el señor! ¡Ven a ver el Buff också! ¡Ven a ver mouth!! ¡Gran maniobra! ¡Ven a ver el Soxano! ¡Ven a ver elście llevado! ¡No! ¡Ven a ver el estudio! ¡Ven a ver el Centro! ¡Ven a ver el Increしょう! Vamos llegando al entretiempo de un partido que no ha tenido goles por ahora. Eso me pareció falta. Sí, señor. ¿Enfracción? Eso. Gol, gol, gol. Sí, gol. Gol. El partido está 1-0. Son los dueños del partido. Tienen que mantener la concentración para intentar sostener la ventaja. Atención, puede terminar en gol. ¿La aguantará? Así es imposible, así no. Centro muy torcido. Se reanuda el juego desde el lateral. Pelotazo largo. ¿Por qué no tocan por abajo, digo yo? ¡Uy, qué magnífico! Qué bien cortó esa jugada. Se les venía la noche, ¿eh? La juega bien hacia adelante. Termina la primera mitad. Nos vamos al descanso. Ambos equipos se retiran a los vestuarios. Irse al descanso ganando siempre es importante, pero la diferencia sigue siendo mínima. A no confiarse. Es cierto que las cosas no han salido como lo tenían previsto, pero, hombre, calma. No tienen por qué alarmarse. Hay tiempo suficiente para reaccionar. Ya estamos viviendo, sintiendo, disfrutando los segundos 45 minutos. Se fue al descanso perdiendo por un gol y seguramente no estaba en sus planes. Ahora tiene que encarar este segundo periodo con otra mentalidad. Porque si se anima, lo puede empatar y, seguro, hasta ganar. Largo hacia los delanteros. Abre muy bien la defensa con este pase. Tiro libre, dice el árbitro. Si mal no recuerdo, esta es la primera vez que intentan atacar por el medio. Hasta ahora estuvieron jugando bien abiertos, buscando lastimar solamente por las bandas. ¡Qué bien cortó ese pase! ¡Salvó a su equipo! ¡La juiga profunda! Gran pase a través de la defensa Se anticipa y aleja del área Y vuelve a recuperar el balón Abre la defensa con un pase entre líneas La pelota salió y el saque lateral Revienta el balón jurado en el zona de peligro No pudo ser, pero es el camino a seguir A esta altura hay que tratar de meter la pelota en el área como sea No, es el único camino Es una falta clarita, mi amigo Busca un compañero La falta de posición hace que el partido se te ponga cuesta arriba No es el mejor camino para buscar el empate Interrumpe el ataque interceptando al balón Estaba muy concentrado Salen de contragolpe Oh, como se salvaron esta vez No se puede creer Qué bien le metió el cuerpo para sacarle la pelota Cuánto oficio en un momento tan complicado Salvó a su equipo Y se ganó una ovación La tira larga cerca del área Está habilitado Para el árbitro falta y tiene un tiro libre a su favor A estas alturas del partido Si quieren llegar al empate Van a tener que ponerlos a todos en ataque Van a tener que ponerlos a todos en ataque Hasta los defensores Es el momento de quemar las naves Atención Puede terminar en gol Saca el balón y aleja el peligro Buen despeje Estuvo rápido y atento Reciben zona peligrosa Saca la pelota bien lejos del área A ver si ahora se adelantan un poco Quedando tan poco tiempo Hay que meter la pelota al área Como sea Está claro que todavía tienen posibilidades De llegar al empate Intenta un pase el vacío Abre la defensa con un pase entre líneas Gran corte Justo a tiempo El resultado no está sellado Ni mucho menos Tienen que seguir atacando con intensidad En estos últimos minutos Ahí va el disparo ¡Gol! 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 ¡Gracias por ver el video! Algunos hinchas ya se están yendo del estadio y eso lo dice todo Casi casi lo ganan, pero se ha terminado el partido señores No merecieron perder, lo saben, los jugadores lucharon hasta el final